Entre las plagas más comunes del cultivo del maíz tenemos al cobollero. Este insecto que es la Spodoptera pulverda en la etapa de larva ocasiona estos daños. Puede causar el daño en toda la etapa del cultivo. En este caso, este cultivo se encuentra en la etapa vegetativa. A ver, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un promedio entre el B7 y B8, la etapa vegetativa. Y es cuando ha atacado, vamos a decir, con más fuerza, podemos ver el daño que ha causado. Ahí podemos ver el daño que causa el cobollero si no es controlado a tiempo. Si esta plaga no se controla oportunamente, llega a un punto en donde puede afectar el rendimiento. Puede bajarlo drásticamente hasta llegar a un punto de pérdida. Claro, si no se controla a tiempo. Es por eso que a esta plaga hay que controlarla en etapas muy tempranas para que el rendimiento no se vea afectado. Siempre el control, después de los 15 días de emergida la planta, hay que controlarlo. Hay que controlar esta plaga con productos sistémicos, ya que un pesticida de contacto, muchas veces no controla de la manera correcta, porque este insecto muchas veces se esconde entre las hojas. Se esconde y el producto de contacto no llega y no es efectivo, por lo tanto. Por eso es más recomendable usar sistémicos en etapas tempranas, para tener un rango de tiempo más largo de control. Sin embargo, como cuando encontramos plagas como estas, con el daño muy visible, sería más recomendable o mejor hacer el control con un pesticida de contacto para el tumbe rápido de la plaga, para poder tumbarlos en horas, ya que con un sistémico los efectos o los resultados recién los veríamos al tercer o cuarto día. Después de la aplicación, y en ese tiempo el insecto podría causar más daño. A la vez no hay que dejarnos también atacar con otras plagas como la diabrótica, los chinches, como el chinche negro o el chinche verde, que también son muy dañinos para la planta. Y la chicharrita. No hay que dejar que estos insectos se dispersen por nuestro cultivo, ya que a la vez son transmisores de enfermedades. Como si estás. Como si estás. No hay que ir.